Las imágenes que se vienen a la cabeza, ¿no? Bueno, chicos y queridos amigos, tenemos que empezar con el desarrollo de la información. Y qué lástima que sea con esta noticia, pero tenemos que contarlo. Los casos de coronavirus se dispararon en Ecuador. Solo en este fin de semana hubo más de 3.000 nuevos contagios. Las aglomeraciones siguen siendo el principal problema. No aprendemos. Vamos a ver el siguiente reporte. Empieza una nueva semana, la última de enero, con datos poco alentadores. Los enfermos por COVID-19 siguen en aumento y es que la indisciplina ciudadana es prácticamente incontrolable. Autoridades captaron e intervinieron varios eventos. En Pichincha, por ejemplo, epicentro de la pandemia, existen verdaderos tumultos. San Antonio, un evento no permitido, congregó a 100 ciudadanos, entre ellos 25 menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas y con música a todo volumen. La Delicia, una gallera clandestina, de igual forma, aglomeró un grupo considerable de personas. Mientras que en Los Chillos hubo baile y música que cantaban a todo pulmón. Y en Manuela Sainz, los jóvenes mejor salieron corriendo al percatarse de la presencia de las autoridades. En este mismo sector hubo un evento deportivo con más de 150 personas. Y si eso le impresiona, en Machachi, otras 200 personas más eran partícipes de una corrida de toros. Pero el problema es nacional, Loja. Aquí en este mercado, todos los fines de semana se concentran miles de personas haciendo poco caso al distanciamiento, al uso de la mascarilla o a las medidas de bioseguridad. Guayaquil, justo en este puente peatonal hay un grupo considerable de gente. Y en Ambato, el panorama es prácticamente igual. Miles de personas se concentraron en el mercado mayorista. Y sí, al inicio de esta nota mencionamos que había datos poco alentadores. Pues únicamente este sábado se registraron en el país 238.232 pacientes positivos de coronavirus. Y ya para el domingo eran 241.292 casos confirmados. Es decir, solo entre sábado y domingo, Ecuador sumó 3.060 enfermos en un solo día. Disparándose así la cifra de contagiados. Con corte hasta este lunes, son 241.567 casos confirmados de COVID-19 a escala nacional, con 14.639 fallecidos, entre confirmados y probables. Informo, Marilyn Jaramillo.